Información en vivo desde la región Ancash. Exactamente, nos encontramos en el distrito de Nuevo Chimbote, en la urbanización Las Gardenias, en la avenida Argentina, a donde han llegado los padres de familia del Colegio Público Gastón Vidal, quienes se encuentran muy consternados, puesto que sus estudiantes, sus hijos, están albergados en este edificio de cuatro pisos. Vemos que las ventanas son muy grandes y que también hay refacciones en las columnas. Los padres han pedido que llegue a Defensa Civil para que vea en situ lo que está sucediendo y cómo los niños ingresan. Escuchemos las declaraciones de uno de ellos. Mire el ingreso, 90 centímetros, que es el único ingreso de salida, de ingreso y salida, los techos, las ventanas, todos son los ventanones que se mueven y llega solamente hasta la cintura nada más y a veces los niños están parados ahí. Y son 328 alumnos que entran acá. La empresa Orión creo que se llama la empresa. Ellos dicen que en agosto van a hacer la entrega, pero eso ya viene ya de tiempo, o sea, no es de ahora. O sea, ya tiene más de dos años la reconstrucción del colegio. Y todavía no culminan. Y todavía no culminan. Ellos dicen que quisieran terminarlo rápido, pero al final de cuentas la gente les dijo que cómo... Entonces, si ya terminan rápido, pongan más personal, para que trabajen y avance más rápido. Dicen que no, que el presupuesto... Es importante mencionar que ellos han sido albergados, puesto que la empresa Orión no ha culminado la reconstrucción de ese colegio, que está a una cuadra exactamente en la calle Brasilia. Ya tiene más de dos años esta obra de más de 18 millones de soles. Y ha sido esta obra financiada por reconstrucción con cambios. Se espera también uno de los pedidos de los padres de familia es que culmine ya esta hora para que los niños puedan volver a sus aulas. Informó para exitosa Perú Nadia Viera en Chimbote 90.9 de la FM exitosa La Bosca Integral Perú.